Hoy, 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 el monstruo llegó para quedarse Pasen y conozcan su guarida Quiere contenido, vive escondido dentro del bolsillo Inventó un filtro para que todo parezca más bonito Tu esperanza crece, la riegas todas las mañanas Ruegos y protestas que arrojas después por la ventana En su guarida siempre hay sitio para alguna mentira La ilusión y tu trabajo siguen siendo la única salida La barriga insaciable ruge fuerte todos los días La dieta preferida es la sensacionalista Monstruo, esta es una condena Monstruo, una bendición Monstruo, alimentando a la bestia Monstruo, siente satisfacción Monstruo, en su compañía Monstruo, lo sabe todo de ti Monstruo, de la cueva muchos días Monstruo, no sabes cómo salir Han pasado tres minutos de la última vez que te conectas Casi diez pulgares, menos no te sigue ¿Quién a ti te interesa? Ese dichoso algoritmo te pone un poco de los nervios Monstruo, cada dos noticias falsas Hay un confuso de talentos Monstruo, esto es una condena Monstruo, o una bendición Monstruo, alimentando a la bestia Monstruo, siente satisfacción Monstruo, en su compañía Monstruo, lo sabe todo de ti Monstruo, de la cueva muchos días Monstruo, no sabes cómo salir Monstruo, de la cueva muchos días Monstruo, no sabes cómo salir Monstruo, monstruo Monstruo, monstruo Así que ya sabes cómo funciona Dale de comer al Monstruo, pero intenta que no se te coma Y al que no te siga, él se lo pierde Monstruo, monstruo, no sabes cómo salir de ti Monstruo, monstruo, no sabes cómo salir de ti Monstruo, monstruo, no sabes cómo salir de ti Monstruo, monstruo, no sabes cómo salir de ti